Hola a todos, el día de hoy vamos a estar haciendo la review de esta Artillery Hornet. La Artillery Hornet compite con impresoras en un rango de precios bajo como la Ender 3. Son más accesibles, son económicas. Esta la verdad es que es bastante económica tomando en cuenta los componentes que integra. Se arma muy fácil, prácticamente poner cuatro tornillos y conectar los cables que vienen muy bien señalados. Te tardas menos de 20 minutos, excelente para principiantes y obviamente avanzados, pues nos ahorra muchísimo el tiempo de armado que se agradece bastante. En cuanto al diseño, pues es un diseño moderno que incorpora esta estructura de plástico, pero es un plástico, la verdad, de buena calidad y bueno, conservando las formas de cualquier impresora 3D común. El soporte de carrete también es importante mencionarlo. Es básico, pero es muy funcional. De hecho, es bastante ligero, no estorba, no crea, digamos, no hace, no ocupa mucho espacio y no queda aquí arriba que a veces la estructura, bueno, pues puede moverse con el peso del carrete. Entonces la verdad es que incorpora esa parte muy bien, la marca. Y bueno, ese soporte de carrete simplemente se pone en los rieles laterales de la impresora y es muy sencillo. La verdad es que es bastante funcional y a mí es una de las cosas que me gustó mucho de esta impresora. Digo, es algo muy sencillo, pero funcional. También, bueno, cabe mencionar que cuenta con un extrusor tipo titán y una reductora de engranajes en esta parte. Y bueno, eso ayuda a que se force menos y también el filamento pues entra y fluye de mejor manera, ¿vale? Tiene una cama autoadherente de excelente calidad, es de vidrio, pero bueno, tiene esta base como rugosa que hace que las piezas se peguen muy bien. Solo en esa parte, bueno, tengo que mencionar que sí, como desventaja podría verlo, que viene pegada. Entonces cualquier cosa o quieres reemplazarla va a ser muy difícil. Entonces yo te recomendaría aquí como a base o a manera de mejora ponerle un fleje magnético como el que les enseñé en el video pasado. Creo que eso funcionaría muy bien. Pero bueno, si no tienes eso, la verdad es que la base o la cama caliente es muy buena. Calienta muy rápido y es uniformemente, entonces vale mucho la pena. Incorpora también una placa de 32 bits, drivers silenciosos. Lo único que sí más o menos hace ruido es el ventilador de fuente, pero la verdad es relativo, es muy poco. Cuenta con dos ventiladores también de capa, que bueno, pues también van a facilitar la impresión con mayor velocidad porque pues hace que las piezas se adhieran mejor, que las capas se adhieran bien. Vas a tener una mejor calidad en la impresión. Y bueno, pues esto gracias a los dos ventiladores de capa que incorpora, que la verdad son bastante silenciosos. Bueno, también decir que incorpora Marlin es muy fácil de usar, muy intuitiva. La recomiendo 100% para principiantes y obviamente para avanzados les va a fascinar esta impresora porque bueno, es algo moderno, pero sin embargo incorpora como esa parte nostálgica de las impresoras, de las primeras impresoras, ¿no? Es en cuanto a que, bueno, pues no incorpora un sensor de filamento ni tampoco el sensor de corte de corriente, ¿vale? Hay que considerar eso también en su compra. Y bueno, en cuanto a la calidad de impresión, la verdad es que la calidad de impresión es excelente desde la primera impresión, desde la impresión que viene de prueba. Obviamente ya ajustando un poco los parámetros y los valores de nuestro slicer, pues vamos a tener todavía mejor calidad. Y bueno, su velocidad de impresión es bastante buena y eso debido a lo que ya mencioné de los dos ventiladores de capa que incorpora. Si se preguntan o si van a comprar una impresora que esté en el rango de precios como esta, por ejemplo, la Ender 3 o esta, yo creo que yo le recomendaría esta Hornet. Es una compra segura ya que incorpora mejores componentes que cualquiera, eso sí, y acabados, mejores acabados que los competidores, ¿vale? Pero sí, eso sí, consideren que esta impresora no cuenta con sensor de filamento ni sensor de reanudación en caso de que tengamos un corte de luz, ¿vale? Y bueno, esos son puntos que hay que considerar y analizar antes de hacernos de una impresora, sobre todo si es nuestra primera impresora. En la descripción les dejaré también los enlaces de la tienda donde la pueden adquirir en México y también agradecerle a Protogela por facilitarme esta impresora. Y bueno, de igual manera, si estás en otro país, Artillery tiene en realidad, pues en todo el mundo, ¿no? Distribidores y si no, ellos mismos te lo mandan desde China. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Gracias a todos los que se han suscrito, los que me han dado su apoyo. Consideren dejar también su like. Si aún no se han suscrito, por favor, los invito a hacerlo. Los leo en los comentarios, siempre los leo. La verdad es que trato de responderlos siempre. Entonces ahí dejen en la caja de comentarios lo que quieran. Sin más, excelentes impresiones. Yo soy Elías y adiós.